People can change anything they want to People can do anything Salen de la oscuridad Caen bajo el cielo gris Saben que su impunidad Torna todo de metal Y puedes dejarlos crecer Pero ir callar O puedes cortar la raíz Y si se callan Brotan la pasividad Saben la mentira y sal Venden superioridad Puedes dejarlos crecer Pero ir callar O puedes cortar la raíz Y si se caen Y puedes dejarlos crecer Y todas las ventanas se abren A la fe Y todos los deseos rompen La pared Y toda la lluvia del norte Va a caer Y regalar todas las flores Del ayer Salen de la oscuridad Caen bajo el cielo gris Saben que su impunidad Torna todo de metal Y puedes dejarlos crecer Pero ir callar O puedes cortar la raíz Y se secarán Se secarán Brotan de la pasividad Saben no mentirizar Venden superioridad Ver oír callar Ver oír callar O puedes cortar la raíz Y se secarán Todas las ventanas se abren A la fe Y todos los deseos rompen La pared Y toda la lluvia del norte Va a caer Va a caer Y regalar todas las flores Me la lluvia del norte Y la lluvia del norte Todas las luvia del norte Y también Para que el héroe del norte